¡Hola a todos ustedes! Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estoy súper emocionada. Mucho gusto para los que son nuevos y de casualidad no me conocen. Yo soy Paulina Michelle y subo videos todos los domingos y si te gusta mi contenido por favor considera suscribirte al canal que es la mejor forma que tienes de apoyarme. Como les estaba diciendo el día de hoy estoy súper súper hiper mega emocionada porque me vino un paquete directamente desde Corea y no tienen idea del control que tuve que tener para no abrirlo nada más lo recibí. Me llamaron la atención porque una vez me salió un tiktok de una chica haciéndoles una reseña y se los juro que me encantaron. Después me metí a ver su página y yo no sé si ustedes son así también pero yo puedo pasar horas y horas y horas viendo todos los productos que tienen y aparentemente estos lentes de contacto están hechos especialmente para los ojos que son bastante oscuros así como los míos que son café oscuro 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 casi que negros vienen en esta bolsita. La marca se llama Hapa Cristin y una cosa que me encantó es que ofrecen envío directamente a Guatemala. La mayoría de las páginas web en las que a mí me gusta comprar no tienen envío directo a Guatemala y si lo tienen es a través del servicio postal de nuestro país y no es por hablar mal ni nada pero puedo darlo por perdido. También me metí aquí a YouTube a buscar reseñas que normalmente la gente es bastante honesta aunque sí voy a decir que la mayoría de reseñas que encontré en YouTube son patrocinados por la compañía o se los enviaron en forma de canje pero a mí no este es 100% mi opinión así que sin más preámbulos por favor abrámoslos porque me muero por abrirlos y no tienen filo mis tijeras miren esta cajita yo creo que más que nada es por ser el día del cariño que lo pedí cerca del 14 de febrero si no estoy mal me muero quieren ver la caja ahí no dios mío que cosa tan bella que ternura honestamente si Diego no preferiera los perros que los gatos yo creo que sería esta mujer genuinamente amo los gatos una cosa que sí me he dado cuenta es de que esta marca se esfuerza en empaquetar su producto me gusta mucho también la presentación de los lentes de contacto estos son me encanta porque vienen como creo que el concepto es súper único que me hacen súper lindos los dibujos pero la caja es como algún tipo de medicina de no sé la verdad es que me encantan pedí dos de sus estilos más famosos nada más vi que estaban en stock y oa pegámoslo de una vez y de una vez probemos el envío a guatemala creo que el primero que nos vamos a probar porque honestamente este es por el que estoy más emocionada pero entonces yo creo que el primero que nos vamos a probar es este se llama peaceful christine en el color avellana les voy a poner una fotito de cómo es que se ve en la página web aunque si he escuchado que alguna gente dice que es así como que pareces personajes pero ya veremos honestamente estoy muy emocionada me gusta el color de hojas cafés pero es así como mi color pero potenciado mejor más claro es que no les digo pues miren el empaque es que me muero aquí por cierto si ustedes tienen prescripción en sus lentes de contacto los pueden pedir con prescripción yo no tengo todo lo de ellos es súper tierno y aquí más o menos se puede ver el color de los lentes de contacto espero yo lo vamos a abrir siempre para ponernos el lente de contacto debemos de asegurarnos que esté de lado correcto este está de lado correcto y vamos a probar ponernos lo ok ya me puse el primero voy a verme en el espejo una cosa que les puedo decir es que yo si he usado lentes de contacto antes estos apenas y lo siento son extremadamente cómodos y eso que pedí los que duran un mes que normalmente son un poco más gruesos ay no es que yo me voy a morir saben como que me recuerda este color con este pelo y así a gana de armas a mí me encantaría hacer un cuarto de lo bonito que sea pero honestamente como a ese color de ojos ay no es que me muero los voy a acercar para que miren bien les pido disculpas que mi maquillaje también ya está así como pero me lo hice al inicio del día pero este sí obviamente este es con guau me voy a poner el otro y ya regreso no es por nada pero honestamente no tenía tan altas las expectativas para estos yo creo que esto es lo siento hasta como bien para diario como se podrán dar cuenta me encanta editar vídeos y compartirles estas cositas así que si te gusta mi contenido suscríbete al canal y dale like me ayudarías muchísimo para que este vídeo y más de mi contenido le llegue a más personas y el segundo es este que casi nunca está en stock que se llama rock and roll christian y este lo pedí en color azul y este estoy extremadamente emocionada por probarlo los dos estilos son uno de sus más vendidos pero este en particular se va rapidísimo esperé semanas para que estuviera en stock y me metí a tiktok me metí a youtube y la verdad es que toda la gente que se probó este color está de acuerdo que es uno de sus lentes de contactos favoritos que han probado en toda su vida me encantaron los otros mis expectativas no eran tan altas como lo que me gustaron obviamente pensé que eran estar lindos pero dije ay yo ya tengo ojos café solo que oscuro y este es el color de los lentes casi no se miran son casi traslúcidos pero son azules estos fueron mucho más fáciles de abrir porque ya les pusieron esto como que el empaque lo mejoraron me encanta que las compañías aprendan me muero no sé cómo explicarles lo natural que se ve este sí obviamente este es como voy a poner los dos bueno pues así es como se ven los dos ya puestos se me desmaquillaron un poco los ojos porque me lloran los ojos es lo que me los estoy intentando poner pero para que miren lo bellos que son no es un azul así como se mezcla súper bien con mi color de ojos natural me encanta me encanta mucho se los voy a enseñar de cerca en otra luz y también el sol bueno mi veredicto es de que ambos genuinamente me encantan pero algo que sí me dejó impresionada es que estos azules entiendo cuando la gente dice que son bastante naturales siento que se adapta súper bien al color oscuro del ojo y como que juega con ese mismo tono oscuro para difuminarlo para serles muy honesta no sé cuál de los dos me gusta más porque los dos están preciosos este honestamente lo esperaba un poco más fuerte es bastante sutil si ustedes no les gusta llamar mucho la atención pero todavía les gustaría tener algo en sus ojos honestamente estos lo siento bastante naturales incluso podría decirse que hasta son mis ojos yo sé que suena extraño decirlo pero es tan natural se difumina tan bien que incluso parecen mis ojos los otros yo sí diría que son lentes de contacto bueno estoy segura que me van a preguntar cuánto me costaron así que ambos de hecho me costaron lo mismo 25 dólares con 99 centavos y el envío a guatemala me pareció súper bien porque nada más me costó 9 dólares con 99 centavos ahora el envío de ellos es con DHL DHL cuando importa el paquete a guatemala te va a mandar a ti un correo te va a contactar y te va a decir oye amiga tienes que pagar esta cantidad por nuestro servicio y esta cantidad de impuestos tuve que pagar un pago por adelantado de 57 quetzales con 10 centavos la liberación informal de 241 quetzales con 57 centavos derechos arancelarios de la importación 48 quetzales con 95 centavos y la de la importación pues digo que sales con cuatro centavos así que el total a cancelar de DHL fue 392 quetzales con 66 centavos así que con todo y todos los lentes de contacto el envío de la página hacia guatemala la importación de DHL el envío hacia mi casa todo me costó 888 quetzales con 42 centavos eso si lo ponen en dólares aproximadamente son 116 o 117 dólares es primera y última vez que probablemente vaya a pedir por DHL no es que su servicio sea malo su servicio es excelente yo nunca en mi vida había recibido un paquete tan rápido pero honestamente siento que es un gasto innecesario me pude haber esperado no era un paquete de vida o muerte y bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy recuerda que la mejor forma que tienes de apoyarme es suscribiéndote a mi canal dale like compártelo con tu familia amigos o cualquier persona que creas que le gustaría mi contenido ayuda muchísimo al canal porque hace que mi contenido le llegue a más personas subo vídeos todos los domingos un beso nos vemos la otra semana no